Música Soy de San Juan de Limay, nacido y criado aquí. El único municipio de Nicaragua que se hace en las esculturas talladas a mano en la piedra marmolina. Yo me crié con un tío que es artesano, iba al Cerro de Típica y Allán a traer piedra, entonces yo le he ayudado a transportar la piedra y de esa manera me fui involucrando paso a paso hasta el momento que estaba. Casi siempre uno comienza lijando, hacía cenicero, huevitos, cosas pequeñas. Posteriormente ya comencé a hacer piezas más grandes, ya a la edad de los 16 años comencé a hacer esculturas grandes. El curso se llamaba Tratamiento Estético de la Piedra, porque nosotros teníamos ese problema más que todo en detalles. La inspiración para crear, al momento que traes la piedra ves las cualidades de la piedra, a veces traen su forma, puede ser forma amorfa o somorfa. Para hacer el proceso tenemos que transportarnos de San Juan de Limay a la mina de Limón. Hay una herramienta que se llama escofina, comenzamos a escofinear. Después de la escofina viene el proceso del raspado, que le llamamos, para crear una capa homogénea de una pieza, entonces posteriormente viene el encerado, que es una pasta, y le aplicas con un pan y entonces te da el brillo final. Por el momento la escultura más representativa es la gorda, porque representamos el amor y la abundancia en la mujer. Siempre están felices y hace muchos años, en la década de los 80, las piezas más representativas eran las garzas. En 2009 se hizo el recorrido de las gordas, se hicieron 20 gordas, pero como Oscar Casco, mi línea es, hacemos gorda en mi taller, pero también hacemos nuestro estilo. Gracias al estilo y tendencia moderna, mi cultura ha cautivado mercados nacionales e internacionales. Por ejemplo, Milán, estuvimos en Aipo, Zaragoza, 2008, fuimos a Taiwán. Hacen, por ejemplo, con la Universidad de Maryland, Mica, que ellos tienen su escuela de arte, estamos hablando de estudiantes de cuarto o quinto año de arte, y vienen a nuestro municipio porque son muralistas, hacen murales, y en el proyecto tienen horas de pasar en nuestro taller. Uno como escultor nunca termina de aprender, siempre se aprende más, porque estás creando, cada vez que creas nacen ideas diferentes. Todo depende del estado emocional que te encontré, así depende de la obra. Nace en la idea o fluye, y eso hay que explotarlo.